Tienen preso a saqueo y a los hermanos más, y eso es un gran crimen, porque ellos fueron a ver el Papa allí, como lo sabe todo el mundo, entonces los comunistas sí podían ir a la plaza de la revolución a ver el Papa, y nosotros no somos seres humanos, y tenemos en Cristo, y amamos a Dios, tenemos obligación, miren, eso es un abuso por los presos políticos, a ver, hicieron una anestía, no, yo no estoy, vaya, estoy de acuerdo que suelten a todo el mundo, delincuentes, todo el mundo, yo no quiero que haya nadie preso en Cuba, soltaron tres mil, tres mil y pico, tres mil quinientos presos, y entre ellos nomás uno solo, políticos, y eso fue llevado veintipico años preso, llevado treinta años, y tenía ya setenta y pico, es un crimen, que haga algo por esos hermanos, que son seres humanos también, y muchos de ellos son cristianos todos, y aman a Dios, y aman a Cristo, yo le pido al Papa de todo corazón, que lo suelte, a pesar, que el día Papa, no me dejaron ir a mí, ni a, ni allá, 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 a ver el Papa, allá a la plaza de la revolución, y me dejaron verlo, ahí, allá, a la iglesia, allá, a la santa iglesia, allá, no me dejaron ir. Yo me llamo Nelson Pasal Rodríguez Fulco, soy del Movimiento Expositor por una Nueva República, delegado del Movimiento Democracia, y estoy aquí para apoyar a la dama de Blanco, ya que hacía cuatro momentos que no podía venir porque me encontraba ficiado todos los domingos, pero bueno, hoy hice el esfuerzo y llegué hasta aquí. No tanqueo. Yo le quiero mandar a decir a esos señores que se acuerden de que sí, que en Cuba sí existen presos políticos, que está bueno ya de estar haciendo el fuego a la dictadura, que ya nosotros, lo del pueblo, ya nos cansamos de que estén engañando tanto al pueblo y pisoteándolo tanto. El Papa vino a Cuba, podía haber intercedido, inclusive por saqueo, que fue el que se limpió de rodillas, al avance de su pierna. Tenía que haber intercedido por él, y sin embargo, le dijo a saqueo que él no había venido a un problema político, pero fue a Estados Unidos a interceder por la dictadura catrista. Es lo único que tengo que decir, ¿qué decir? La Unión Patriótica de Cuba continúa luchando y exigiendo la liberación de los presos políticos en Cuba. Y bueno, nos encontramos acá en la iglesia de Santa Rica, en la ciudad de Havana, para exigir y pedir a Dios por la libertad de los presos políticos y la libertad de Saqueo de Cuba e Ismael, y Josefa, que nos encuentran en huelga de hambre, encerrados injustamente por el gobierno catrista, por exigir y defender los derechos humanos.